Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patri y estamos en un nuevo capítulo de los Sims 4 he quitado el mod, bueno no lo he quitado, en verdad he puesto la versión primera porque hoy vamos a tener una cita con Charlie si él quiere, si él quiere pues la tenemos si no pues ya veremos lo que hacemos, pero creo que ya toca que ellos tengan una cita y por cierto este chico pues como veis nada de nada, aquí no hay embarazo, no pasa nada porque su novia es un alien, entonces si van a por un bebé pues hay mucha probabilidad de que nazca un alien no quería que a él lo embarazaran después, pero bueno lo adujeron, si viene un alien pues viene yo ya, yo ya sabéis que mente abierta, vale, si me aducen y me embarazan, vale, y si viene la parca, vale yo ya no me voy a asustar por nada de lo que pasa en esta familia porque sabemos que puede pasar de todo muy bien, a Daniela le ha llegado su finiquito por jubilación tras ser un agente secreta dedicada a la profesión de agente secreta muy bien, muy bien, a ver, tú vas a tener que hacer los deberes, chiquitina que creo que no los has hecho ¿qué es esto? Isabel, no sé, le encanta, le encanta hablar con la peque, o sea le gustan los niños pero ella tiene algún rasgo, espérate porque es que no lo sé, Isabel, extrovertida, melancólica pues no, no sé por qué, no sé por qué pero le encanta hablar con ella, o sea le gustan los niños es como Adam, vale, Adam es igual, es el típico que siempre va a estar hablando con los niños hay un niño y está Adam, tienes que ir al baño, pero vete al baño, a ver, el que me preocupa eres tú que tú te tienes que ir a trabajar, vale, Isabel no lo sé, Isabel dos días, él también tiene vacaciones perfecto, ellos nada, ellos están jubilados, a chiquitina mejor haríamos alcanzar el nivel 4 eso ya está, vale, pues mira, vas a experimentar, vale, ya está Daniel, ya está, sal de ahí ¿qué tienes, hijo? ¿qué tienes? ¿qué es esto? necesidad de diversión, en serio, vente para acá ve el canal, pero yo lo apagué, pero nada, siempre tiene que estar encendida la tele, siempre Aiden, ¿qué te pasa? Aiden, ahí hay algo nuevo que hacer, no, verdad, viajar por el agujero de gusano explorar el espacio, vale, podríamos hacer el ñiqui ñiqui con Isabel para probar no lo hemos hecho en esta temporada, vale, sí en la primera, pero en esta no que tampoco sé muy bien qué temporada estamos, vale, porque se supone que estamos en la segunda temporada lo que pasa es que luego salió a la expansión a trabajar, entonces es un poco raro, vale supongo que yo entiendo, ¿no? que la tercera temporada es la que dediquemos a estos chicos pero como todavía viven sus padres, vale, para mí sigue siendo la segunda temporada sí, es un poco raro, aquel debe ser Mike, Mike, espérate, espérate, hijo, espérate ah, no, es Ángelo, se parecía al papá de Charlie vamos a ver el ñiqui ñiqui, vale, espacial, muy bien ajá ahí va, ahí va el ñiqui ñiqui, ahí va jajajaja vale, ya está, ese es una más, mira donde quedan los corazones flotando qué gracia, me encantan esos corazones y la madre, aquí, ¿sabes? al lado, no pasa nada no pasa nada, está todo bien, ¿qué? un besito, un abrazo prepara las velas, crea un ambiente romántico Aiden Simmer e Isabel Gómez van a hacer ñiqui ñiqui por primera vez vale, muy bien ¿y tú cómo estás? porque tienes que pedir una cita vale, así que haz el favor de prepararte vale ay mamá, mamá fuego, fuego, vale vale, calma patrín, calma es mi segundo incendio, vale ¿quién la ha liado? ¿quién la ha liado? pues ya me dirás tú ¿quién la ha liado? ¿chiquitina? no hay nadie, ¿quién ha hecho un incendio en mi casa? ¿dónde está el fuego? ah, vale, 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 vale Neila ha descubierto el incendio Neila, Neila, ¿qué es esto? fuego, vete de ahí, vamos a ver él es un policía, es valiente ¿qué es eso? ¿qué es eso? pero deberías estar, vente para acá no puedo apagarlo ¿entonces? ¿entonces qué? no te quemes en mi niña no sé muy bien lo que tengo que hacer ponerse a salvo ¿qué ponerse a salvo? no, ahora, extinguir extingueme eso, Daniel Daniel, papá papá, ¿dónde estás, papá? papá ah, no, espera tengo que pinchar en él, me parece ponerse a salvo ah, que va extinguir ahí está eso es lo que hay que hacer ahí están, hombre ahí están los abuelitos muy bien muy bien mira, mira, mira todo el mundo mira todo el mundo escandalizado vale, no ha pasado nada no ha pasado nada la pequeña la ha liado un poco ¿vale? no pasa nada estamos todos bien y vivos eh, sí ahora me da un poquillo de cosa esto es espérate a ver si puedes subir la habilidad con otra cosa anda, porque es que si no esto es inteligencia ¿verdad? vale, pues mira primero vamos a subir un poquito la inteligencia cielo con el ajedrez para no volver a declarar otro incendio ¿vale? tú te vas a trabajar tú estabas en el ñiquiñiqui que me parece que han vuelto primero por el incendio te vas a sentar ahí con mamá no te llevas ponte ahí con mamá que tienes peor eh, la amistad la unidad doméstica sí me ha recibido 84 simulenes como pago del seguro por los elementos dañados ah, estamos pagando un seguro de casa pero vamos a ver o sea, se toma muy en serio lo de ponerse a salvo ¿no? en serio, mirar yo voy a salvar mi vida ¿vale? y a la casa pues como que que me da lo mismo que le den pero mirad pero mirad esta mujer miradla oye, que linda eres hija hasta con esa cara te pareces un montón a tu padre ¿verdad? se parece se parece pues nada ya estáis a salvo sí, respiremos hondo ya está no pasa nada ahora tú hazme caso prepárate que hay que llamar a Charlie que este chico seguramente trabaje y no hay nada que hacer y son las 9 de la mañana verás tú como Charlie trabaja porque le preguntó pero no sé si llegó a o sea, no, le pregunto no, le mandé que le preguntara no le llegó a preguntar porque no sabemos vale pues ven acá y vas a tomarte un yogur vas a ir al baño y yo creo que le puedes llamar venga papá ya estás a salvo ya estás bien ¿qué te sale aquí hijo? lucha ante incendios extinguir con valentía un incendio da un subidón de seguridad que no veas hombre, por favor que tuvieron que venir los abuelitos a extinguirlo a Daniel porque yo lo mandé a ver es policía o sea, tiene que ser valiente ¿no? entiendo yo entiendo yo vale vosotros que hay ñiquiñiqui espacial ¿qué tal? ¿y bien? todo bien y correcto y perfecto vale ¿y tú cien lo que estás haciendo? coger ponche de frutas ¿tienes hambre? vale ¿tú qué tienes? pues también ¿qué vas a hacer? elogiar aspecto pues me parece estupendo vale ¿quién está ahí dentro? Daniel Daniel tienes que irte al trabajo hora de trabajar Daniel vete al trabajo estate quieto con el incendio nos hemos despistado Daniel tira corre muy bien muy bien mamá ¿dónde andas? en el baño y luego deberías comer tómate un ponche tómate un ponche de frutas muy bien así me gusta así me gusta estate ahí vale y cuando ya tengamos un poquito de habilidad ya pasamos a lo que es la mesa porque la hemos leado bastante a ver cielo ¿qué? sí, 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 sí come eso rapidito para llamar a Charlie anda corre venga muy bien diversión interacción social no, 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 no llámamelo ya a ver si ya puede Charlie invitar venir a solar a ver sí, sí, sí hazte un selfie muy bien muy bien llámame a Charlie está ocupado y si nos vamos a algún lado y lo llamamos desde allí tras desplazarse vámonos vámonos a algún lado y desde allí lo llamamos o lo que sea sí, sí es sábado ella tiene que salir es una adolescente que hace en casa nada no hace nada venga vale hemos venido al parque de la llama porque hace mucho que no venimos si no recuerdo mal vinimos la última vez en el cumpleaños de Emma cuando se hizo adolescente y tú eres Victoria Díaz ah, pues mira una adolescente presencia amistosa la tienes ahí delante de ti ala, preséntate a la chica charlar no, charlar no envíale un mensaje a ver si puede venir que no sé yo que no sé yo ¿quién eres tú? Ángel a ver si empiezan a llegar ahora adolescente ya está enviado un mensaje pues mira, desahógate ya sé que te acabo de conocer ¿vale? pero me voy a desahogar ¿puedes prestarme atención? sí eres divina pero prestarme atención gracias gracias sí, desahógate hija mira, está Pedro está Pedro hola Pedro Pedro vamos a aguchear porque ah, bueno porque estás tensa vale, vale cotillea sobre vecinos venga, vete a Pedro está Pedro ahí nos vale Pedro venga para pasar la tarde venga Pedro corre para acá ay, si está aquí mi hermano está aquí mi hermano cuéntame un chiste claro que sí ¿qué te pasa Adam? ¿qué te pasará? y también viene mi hermana vale, viene todo el mundo y tú eres Diego Gil vale, pues aquí está mi hermana al parecer ajá Emma Emma, no saludes vale y John bueno, está muy concurrido menos Charlie viene todo el mundo pregúntale cómo ha ido el día anda que hace mucho que no lo ves a ver qué hay por aquí yo creo que por aquí nunca ha venido ay, por favor yo como no había visto esto a ver ay, qué estampa mirad qué bonito ay, qué bonito nunca me había yo acercado hasta aquí pero es precioso qué lindo a ver, ¿qué estás haciendo? mira las nubes juntos no, hombre bueno, vale vale, vale muy bien a la deja tu hermano y charla con charla con Pedro venga eh hablemos de intereses ¿qué tal Pedro? ¿dónde has dejado tu hermana? podía haber venido, ¿no? porque yo no la veo por aquí hacer una imitación porque ella se tiene que dedicar a la comedia no hay más cuéntale un chiste tienes que practicar en hacer estas cosas es lo tuyo y luego le cuentas un chiste asqueroso a ver, vamos a ver rapidito yo calculo que Charlie pues salga tarde pero ya no nos va a dar tiempo a tener una cita si era Daniel bueno, Daniel resiste Daniel resiste vale pasa para acá cielo que aquí tienes un micrófono vamos a contar chistes venga, corre la verdad es que no había vuelto eh y en este de aquí hay alguien a ver ah, bueno, sí ahí sí porque están están jugando vale a ver cielo, cielo pero deja déjate eso tira para allá venga, corre, corre, corre jejeje ajá así mira qué guapa practicando mira, venía Pedro a lo mejor viene a verte mira dónde está el aparatito este a ver si ya Charlie ah, ya, ya déjalo déjalo muy bien Pedro a ver qué viene o no viene ay, qué bien a ver, ve esto no va a salir el bunny ¿estás viendo eso? sí, mirad tienes un poquito de hambre, hija vale, esto está en buen estado ah, está en mal estado ¿y esto qué es? ah, la poción de salud es verdad ¿esto qué hacía? ¿el hambre? ¿se hacía el hambre esto? no sé, vamos a probar beber ay, una llama ay, no había visto nunca la llama ay, por favor mirad qué linda tómate eso a ver si es palambre creo que era palambre pero no me hagas mucho caso tómate eso míralo, míralo míralo aquí el bunny fantástico espectáculo luminoso tómate eso en... tengo un lío desde que ha crecido la llamo Emma ah, es que viene Charlie por eso se ha quedado así se ha quedado así que no sabe qué hacer sí, sí, sí tómate eso eso es yo creo que es palambre sí, es palambre vale, vale pero ¿qué haces? ¿qué haces? a ver, Charlie estás... bueno, ella siempre va a estar vacilona me parece a mí vale, en romántica ¿y por qué no me sale pedir una cita? que tiene que ser... primero tenemos que tener algo de romántico bueno, pues vamos a ver, ¿vale? vamos a hacer una broma coqueta ¿vale? porque es lo tuyo ya está mira qué chula la guitarra vete vete Jody se queda ahí parada venga eso es a ver, Charlie vamos a hacerte una broma coqueta a ver si de verdad hay algo aquí o no hay algo aquí ¿qué tal? uy, madre todo eso subió la barra así a lo tonto ya podemos pedir una cita directamente ¿te apetece una cita conmigo? aquí juego ¿dónde estábamos? tenemos que hablar estando sentados así que vamos a aprovechar y elogiamos el aspecto ahí está tenemos que relacionarnos pues vamos a hacer tonto vamos a hablar de sueños vamos a cotillear vamos a describir una nueva idea cuenta un chiste coquetear una vez vale y seguimos relacionándonos a ver preguntar sobre soltería que importante importante venga rapidito ocho nos quedan dos contarle un chiste está soltero elogia el aspecto vale ya cumplimos esta y esta nos queda coquetear vale quiero una buena cita hombre quiero una buena cita venga coquetear venga a que cumpla esas dos y ya me despreocupo porque ya vamos por la mitad has coqueteado no has coqueteado mi niña romántica coquetear venga vale vale ahora os dejo a ver que vais a hacer sentarte sentarte porque que estás charlando conmigo sin más vale coquetear con tu cita estando en plan coqueto ah ya no estás coqueta vaya hombre ya no estás coqueto usa una frase de legoteo y romántica intentar seducir venga ya estás coqueta no no estás coqueta vale charlie la chica te gusta ya lo sé yo ya estás coqueta pues entonces ya está ya está cumplido vale intentar seducir ya lo he hecho ya lo he hecho pero bueno si me vuelve a salir lo hago otra vez más intentar seducir ajá no sé hacer el tonto otra vez venga a ver bueno no no hagas este haz ese dar una rosa al chico eso es muy bien muy bonito muy bonito así a ver vas a ofrecer rosa y ahora hacer el tonto a ver si la pongo coqueta esto coqueta vacilona vacilona y luego vamos a hacer una imitación y luego vamos a contar un chiste y vamos a pues bromear a ver a ver si así lo consigo que está coqueta no sé yo ahora está vacilona vale pues está vacilona ¿cómo estás tú? charlie está muy vacilón tener conversaciones ya lo conseguí vale tener conversaciones profundas con tu cita claro bueno ya está ya lo he cumplido todo ¿verdad? romántica revelar encaprichamiento amoroso pues sí vamos a revelarle eso a ver revela revela hacer una broma coqueta espérate espérate aquí lanzale un beso lanzale un besito venga muy bien muy bien estrechar no sé a ver espera que van a hacer ellos algo que vas a hacer charlar charlar vale hola Daniel que tal Daniel que huele mal yo no huelo mal no a lo mejor chale pero yo no vamos a ver dar el primer beso no hombre espérate que prisa coger de la mano más romántica y coquetear ah no está coqueteando esto esto lo hiciste creo que sí verdad hazlo hazlo que no sé si lo has hecho venga haz eso y vamos a hacerlo de las conversación profunda más más aquí ajá muy bien que hora es las hoy vale a ver si es tardísimo porque yo no me fijo en la hora muchas veces y aquí venga rápido eso rápido para cumplirlo y ya está vale perfecto lo hemos hecho perfecto ¿quién eres tú? Ramón vale es que me sonaba y la cita todavía está así en serio coquetear romántica estrechar entre los brazos pues no sé quién huele mal pero Jordi no romántica coger de la mano que no lo has hecho antes a ver y qué lindos por favor ajá y hablar ellos hablan mucho ay madre vete corre al baño corre 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 que Charlie esperará hombre esperará venga corre no 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 porque vas a irte a estallar si me parece que hay un baño aquí pero bueno mujer vete ahí al baño deja Charlie vete al baño corre que Charlie espera ¿a qué esperas eh Charlie? claro y aquí hay una nevera vale y nos vamos a tomar unas patatitas fritas ¿va que ya que sí? pues yo no soy Charlie serás tú mi niño o alguien que pasa por aquí o alguien que ha dejado por aquí un plato claro qué sé yo y aquellos deberes de quienes son son míos me parece que son míos pues no lo sé vale ¿a dónde has ido a comer eso? pues nada que se tiene que ir hasta arriba Charlie a llamar no podemos ay tienes que hacer esto tienes que hacer eso venga sí muy rico muy rico pero si vas a comer a esa velocidad a mi alma venga muy bien medalla de oro ganada y lo que tenemos es ¿qué es? el ramo de espera la rosa ay qué bonito la rosa es en plata no lo sé no me acuerdo lo que nos dan con una medalla de oro ya está bueno pues habrá que irse a casa porque son las que ahora es que tienes sueño ajá voy a lanzarte una mirada pirada venga esa me encanta no te duermes todavía venga vamos a mirar las estrellas hombre bueno corre corre ahí vale yo creo que he puesto suficiente verde vale pero si tenéis que poneros en el suelo delante de la puerta pues también os vale ¿qué tal? ¿veis las nubes ahí? a la vez vais a dúo estáis compenetrados vale parece estupendo muy bien bueno pues vamos a dejar el capítulo aquí sí la verdad es que la barrita rosa está perfecta no me ha costado nada cumplir la medalla de oro pero nada el chico estaba dispuesto a quedarse ahí quieto y no irse a ningún sitio pero es que son muy amigos es que es normal así que bueno es tontería que os pregunte si os gusta la pareja porque ya sé que os gusta ya me lo habéis dicho muchas veces y la verdad es que a mí me gusta me gusta hacer una pareja muy bonita y bueno como siempre si os ha gustado podéis darle a me gusta suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto